Una parte de su agenda estuvo reservada para la charla con estudiantes de la Universidad Andina. Todd Stern explicó la propuesta del gobierno del presidente Barack Obama para enfrentar el cambio climático y las relaciones con el Ecuador en ese tema. Se hizo énfasis en la propuesta ecuatoriana de mantener el cruo en tierra en el Yasuní con la alternativa ITT. Estados Unidos la estudia. La alternativa Yasuní puede ser replicada en otros países. Ciertamente nosotros estamos muy interesados en la idea. Estamos apoyando el concepto general. Se necesitan detalles de la propuesta, dice la embajadora norteamericana en Quito, y el mecanismo de funcionamiento para definir un apoyo económico. También hay que ver si hay otros proyectos en el mundo parecidos, hay que tomarlo como un total a ver cómo pueden ser ya los proyectos. Mientras tanto el fideicomiso que se encargará de administrar los recursos de los países aportantes está listo y próximo a firmarse. De acuerdo al memorándum que se firma entre las dos partes, el gobierno de Ecuador y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está todo listo ya, revisado por las dos partes. Y eso ya es el momento donde se puede aportar, donde llegan ya las contribuciones de todos los países. Las negociaciones con el resto del mundo continuarán para sumar nuevos apoyos. Romel Garzón, Gama Noticias.